Estábamos aquí un poco hablando sobre todo lo que está sucediendo con Xochitl Galvez, porque justo Revista Polemón fueron los primeros que sacaron esta investigación, entonces pues es un honor que nos acompañes por acá. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien también. Bueno, pues estamos como ultra sorprendidos, ¿no? Creo que ahora sí ya Xochitl Galvez, pues ya se desinfló, ahora van a tener que armar otra reunión en casa de Claudio X. González, en su mansión, pues para ver qué van a hacer, ¿no? ¿Quién van a poner? Porque ya como están cayendo todos los aspirantes de la oposición como soldaditos de plomo, van cayendo uno por uno, pues yo creo que no les va a quedar otra alternativa que poner a Juanito, como le decíamos ayer a Vicente Serrano, porque pues a lo mejor sí, él sí de verdad va a estar más cercano al pueblo y pues no va a tener todo este dinero, ¿no? Que ahora se ha destapado esta cloaca multimillonaria de la panista Xochitl Galvez. Claro, y es que además, bueno, lo que hemos estado viendo es que hay una serie de cantidades que son distintas, que representan pues muchísimo dinero, ¿no? Porque ya habían publicado ustedes en Polemón que las empresas de Xochitl Galvez obtuvieron contratos por obviamente tráfico de influencias por 64.5 millones de pesos. Pero luego también veíamos en la mañana del día de hoy que el presidente López Obrador reveló que Xochitl Galvez tuvo contratos por 1.500 millones de pesos durante nueve años de los gobiernos preamistas. Y bueno, el presidente López Obrador también hace apenas una hora y algo, publicó en su Twitter que recibió información sobre estos contratos de Xochitl Galvez por alrededor de 1.400 millones de pesos en estos nueve años y que ahora se los está enviando a Claudio X. González para que los analice y los verifique. Además, pues para que amplíe la información y para que pues sobre todo haga la denuncia correspondiente, ¿no? Incluso ustedes en revista Polemón revelaron los nombres de estas empresas que son High Tech Service, SADCB y Operación y Mantenimiento de Edificios Inteligentes, que fue la que quedó a cargo de su esposo, Rubén Sánchez Manzo. Y también al inicio de este programa veíamos este video en el que Xochitl Galvez, ella misma en televisión dijo que le otorgó 14 contratos a su esposo, ¿no? Pero minimizándolos como si fueran algo que fuera casi nada, ¿no? Como si no fuera un acto de corrupción, como si no fuera a utilizar este tráfico de influencias para enriquecerse en su patrimonio individual. ¿Tú cómo has visto esto? Y sobre todo quisiera saber cuál es tu opinión después de haber realizado la investigación respecto a que también vimos que Xochitl Galvez estuvo por ahí burlándose del presidente López Obrador diciendo que sus empresas eran tan buenas que el gobierno las contrataba. ¿Cómo viste esto tú al realizar la investigación, querido César? Pues mira, lo que nosotros, con lo que nos encontramos fue que desde el jueves que nosotros destapamos pues esta parte de los contratos que son públicos o algunos de ellos que fueron públicos durante... con los gobiernos del PRIAN y con el INAI empezó el nerviosismo de la oposición, ¿no? Esta bola de nieve empezó a crecer y a crecer y pues se nos fueron con todo en las redes. ¿Ves? No sé cómo lo viste tú en Twitter pero se lanzaron con todos los opositores. No podían creer que un medio tan chiquito como Polemón hecho con mucho amor y con mucho esfuerzo por un grupo de periodistas pues hubiera destapado su culo acá, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue pues publicar, por ejemplo, documentos que en su momento Julio Roa, el periodista, reveló del sexenio de Vicente Fox y de Calderón de ese periodo que eran pues hasta hace algunos años un poco públicos aunque ella no lo reconocía como tal y empezamos a indagar mucho más, ¿no? Ahí nos dimos cuenta el tipo de contratos pues que realizó fuimos a las fuentes directas nos empezamos a entender cuál era la naturaleza de esos contratos descubrimos que lo mismo sucedió con Peña Nieto que también pues uno de los motivos por los que Sox Gares defiende tanto al INAI es porque ella es beneficiaria de contratos millonarios por parte del INAI y no le convendría obviamente que este organismo autónomo desapareciera y pues nosotros cumpliendo con el objetivo de que nuestra audiencia esté totalmente informada hasta descubrimos que los contratos en el gobierno de AMLO también algunos funcionarios despistados o vaya a saber qué sucedió le dieron también contratos con AMLO a las empresas de Sox Ilegales, ¿no? Esto fue como parte de la trama que sacamos y también revelamos que las declaraciones patrimoniales de Sox Ilegales en el Senado no han incluido jamás a las empresas, ¿no? Incluso una de ellas la ha mantenido en el anonimato o la mantenía como una filial de la empresa que siempre ha reconocido que se llama High Tech Service nosotros destapamos en total pues que fueron más o menos 64 millones de pesos los que Sox Ilegales recibió durante el PRIAN y pues revelamos también que fueron obtenidos no como ella cuenta por su ex-eleganismo y por lo que representa sino que ella en realidad gracias a que tuvo relevancia en el gobierno de Vicente Fox como asesora en el tema indígena que era parte de su gabinete y mediante el tráfico de influencias fue como logró comenzar a avanzar ahí una fortuna antes de eso ella no tenía contratos con el gobierno lo que demuestra es que su éxito no era como lo quiere vender ahora ¿no? en la campaña de que pues pasó de vender gelatinas a ser la gran empresaria multimillonaria que vive en las lomas ¿no? esto fue parte pues de los documentos públicos a los que nosotros pues estuvimos haciendo un trabajo exhaustivo de investigación pero ahora pues se destapa todo 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 absolutamente todo lo que ha hecho Sox Ilegales pues al amparo del poder y también de los potentados porque nosotros también habíamos digamos que no nos quisimos meter por no tener los elementos ahí porque pues no tenemos forma y tampoco accedimos a los contratos no tenemos estos informantes como los que tiene el presidente AMLO que pues le llevaron toda esta información y que demuestra que también Sox Ilegales pues obtuvo contratos con el consejo de la judicatura con empresas inmobiliarias con la banca MIFEL con el banco ve por más como como lo revelan ahora esto este tipo de de la bueno la información que como decías acaba de publicar el presidente y que si quieres pues podemos hablar un poco más y contarle a la audiencia que es lo que lo que demuestran bueno lo que están mostrando ahora este tipo de de documentos ¿no? con los que el presidente hoy en la mañana sustentó que en realidad Sox Ilegales pues de todo entre lo público y lo privado ha obtenido casi mil quinientos millones de pesos durante nueve años y lo que se puede Gracias.